Esto es un sueño, entre todos y con nuestras propias manos estamos construyendo las viviendas. He construido miles de casas para otros, pero no podía ser mi propia casa. Hoy con esta posibilidad tengo un hogar para toda mi familia. Siempre habíamos tenido la intención de hacerlo en nuestra casa, habíamos podido ahorrar algunos pesos, pero no podíamos comenzar porque los lotes estaban muy caros. Gracias con este plan de loteo nos compramos el terreno y de a poco empezamos y terminamos nuestra casa propia. Hoy puedo decir que cumplí mi sueño. Me pude casar, tengo una hija que es lo más hermoso que me pasó en la vida y hoy puedo contar con mi casa propia. Realmente me cambió la vida. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad.